¿Cómo está el plantel de cara a una nueva pretemporada? Ojalá que se veamos bien para el comienzo del torneo. Te hacías acá, te hacías en Neubels, yo el otro día decía, uno de los pocos sobrevivientes del plantel campeón, con Max y con Nacho, del 2013, ¿no? Porque hubo oferta, hubo interés, te vinieron a buscar, pero bueno, lo concreto es que seguís acá, el sábado te tocó ser titular. ¿Cómo estás viviendo por ahí esta continuidad más allá de esos seis meses en Colombia? Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Que el presidente y el cuerpo técnico confió en mí de vuelta, así que... Estoy contento por eso, tranquilo, sigo trabajando para sumar lo mío al equipo, aportar lo mejor. El otro día, por ahí en la práctica, me tocó estar de los titulares, así que... Bueno, trabajo como siempre, no siempre se la ganó trabajando, así que trato de hacerlo siempre igual. Y la familia que se agrandó el año pasado, bueno, casi rosarino ya, ¿eh? Con estos años que llevaron. Sí, sí, tuve dos que nacieron allá, así que ya soy parte. Así que contento, bueno, ahí el gordo creciendo de la mejor manera. Pero el cariño y el afecto de la gente, ¿no? Porque la verdad que está claro que, como decía Tati, recién sos un campeón y todo, pero la gente, cuando empezaste en el primer partido, que regresaste y convertiste también, digo, te mostró el apoyo generalizado. Sí, 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 la verdad que sí. Siempre agradecido, siempre lo digo, ¿no? Estoy agradecido a la gente. Me brinda mucho su cariño. También cuando estoy en la calle, ¿viste? Que me pidan una foto, creo que para el jugador eso es algo muy lindo. Pero nosotros nos debemos a ellos, así que, bueno, trato de disfrutarlo, de entregarlo al máximo y, bueno, ojalá que la relación siga así y que es lindo. ¿Sentís que hoy por hoy sos la primera variante en ofensiva? ¿Por qué has tenido tal vez a Isnaldo, a Mauricio Tevez, a jugadores que tal vez con diferentes características han luchado por ese puesto y hoy por hoy da la sensación que la primera variante en ofensiva sos vos? Sí, 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 por ahí como dijiste vos, al comienzo no me tocó jugar mucho, pero bueno, esperé mi oportunidad, como dije antes, siempre trabajando sin decir nada, yo creo que con sacrificio de todo llega, bueno, al último me tocó jugar un poco más, así que estoy contento, trato de aportar lo mío desde donde me toque. Negro, se dio una particularidad esta pretemporada. Por un lado problemas económicos, por el otro los refuerzos llegaron casi antes que empiece la pretemporada, uno supone que es una ventaja para el entrenador, y con estos dos futbolistas que se incorporaron casi con un plantel cerrado, ¿para qué creen que va a estar Newells, que en la primera parte del torneo fue protagonista y que está apenas a tres del único puntero? Sí, yo creo que más allá de los problemas tenemos un gran grupo que tira siempre para adelante, así que es importante, los chicos que vinieron se acoperaron rápido, este es un excelente grupo por ahí, parece un cassette, ¿no? Pero es la verdad, es la realidad, así que bueno, nosotros estamos para seguir así, trabajando con humildad, con los pies sobre la tierra, por ahí sabemos que falta mucho, hicimos una primera parte del torneo muy buena, yo creo que por momentos jugamos bien, cuando tuvimos que correr lo hicimos, yo creo que si seguimos por ese camino vamos a dar pelea, confiamos en eso y estamos trabajando para eso. ¿Cuál es la característica más importante del grupo? La unión, la unión que hay, más allá de lo que pase, a mí me tocó estar varios años y siempre fue igual, hemos pasado malos momentos, el grupo siempre estuvo unido, más allá de por ahí, se dijeron cosas que no eran ciertas y bueno, hoy por hoy quedó demostrado que tenemos un gran plantel de calidad humana y bueno, eso queda reflejado en la cancha. Osela dijo, me gustaría jugar igual que jugaba el equipo del Tata, pero hoy por hoy la realidad es otra, ¿sentís que es un poco así? ¿Va cambiando a medida que van pasando diferentes situaciones? Sí, por ahí yo creo que algunos partidos lo hicimos bien, jugamos bien al fútbol, pero cuando nos tocó pasarla mal, cuando nos tuvimos que arremangar los pantalones lo hicimos, corrimos, metimos, yo creo que un equipo tiene que tener eso también. Y hoy por hoy lo tenemos, mucho sacrificio y cuando se puede jugar jugamos, así que bueno, hay que seguir así y bueno, ojalá que podamos terminar bien el torneo, que es lo que más queremos. Gracias a ustedes.